La justicia de Río Grande ha dado la orden de que la policía de la ciudad recabe información con los vecinos para conocer si alguno pudo observar los hechos ocurridos el domingo en una plaza ubicada frente al Mar Galot. El relato de una familia de la ciudad consigna que un niño de 5 años estaba en dicha plaza con su madre y su hermana de 7. En cierto momento, la madre y la hija suben a su departamento para ir al baño y al regresar al parque de juegos, el pequeño ya no estaba allí. Ahí comienza una búsqueda desesperada junto a la policía que duró, se estima, dos horas. Luego de ese lapso, un tío lo pudo localizar al pequeño en otra plaza de las inmediaciones. Al hablar con el menor, éste explicó que un hombre extraño le dio un caramelo, luego lo tomó del cuello y lo llevó a un departamento. En ese lugar, y según el relato que dio el niño a sus familiares, dijo que le pegaron con un peluche y que también hubo signos de abuso, mientras una tercera persona grababa todo lo ocurrido allí con una cámara. Tras contar eso a su familia, se activó el protocolo judicial para casos de abuso y el caso está siendo investigado.